No llames la atención ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para seducirme, para conquistarme, para enamorarme Y vas causando efectos No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos de cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Déjame atado a este amor Atado a este amor Gracias por ver el video.